Estamos con José Brussone, segundo precandidato a concejal de Junín por la lista de Unidad Ciudadana. Bienvenido, Brussone, a Reporte Especial. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Trabajando mucho. Ya es la última semana antes de la primaria. Así que, bueno, el mayor esfuerzo posible para llegar lo mejor posible, valga la redundancia, al domingo. Los hemos visto recorriendo mucho los barrios, dialogando mucho con los vecinos de Junín, no solo de la ciudad, sino también de los pueblos del partido. ¿Qué han recogido en esas recorridas? ¿Cuáles son las demandas más urgentes de los vecinos? Justito hace un rato vengo de esa forcada. Mira, la demanda más urgente es, paren esto, paren con este torbellino que nos complica la vida todos los días. Creo que lo económico está jugando un papel primordial en esta campaña y es la principal demanda de los vecinos. Lo que se nota es que quien no ha perdido el empleo o se siente amenazado por perderlo, se ve afectado porque ha perdido su poder adquisitivo, ha perdido la posibilidad de planificar a mediano plazo, se vive con mucha más zozobra el día a día. Afecta hasta psicológicamente esta cuestión. Lo que nos dicen algunos referentes barriales es que trabajan fundamentalmente con chicos, con adolescentes, es que notan cómo incluso esta problemática económica repercute en otras problemáticas más de tipo social. Por ejemplo, recrudecimiento de adicciones o problemas de violencia, porque esos chicos son como una esponja y empiezan a absorber en sus casas los problemas que a los padres los desbordan a partir de justamente estos problemas económicos. Realmente es muy preocupante, muy preocupante. ¿El municipio de Junín tiene alguna responsabilidad sobre esto? Le pregunto porque bueno, el rumbo económico lo marca el gobierno nacional, si se quiere el gobierno provincial, pero ¿qué se puede hacer desde lo local? Y es un tema ontológico el tema este del alineamiento que puede tener un municipio con respecto al gobierno nacional. Es cierto que la política económica se dicta a nivel nacional, pero también es cierto que el poder del intendente emana del voto de sus vecinos. Este intendente no fue designado por el presidente de la nación. Nosotros, yo, en lo personal y nuestra agrupación, espera de un gobierno municipal que se posicione cuando la ciudadanía es agredida por medidas como por ejemplo un tarifazo demencial que constituye una expoliación al bolsillo del ciudadano, que se posicione como se han posicionado otros intendentes, solicitando recursos de amparo, tratando de frenar esa medida. Lo que hemos visto es que, por el contrario, no solo no han dado respuestas a los reclamos de ese tipo, o se han lavado las manos, sino como que lo han justificado algunos de sus funcionarios, como que en aras de un sinceramiento supuesto tarifario, que no es así, porque quien investigue un poquito en el tema se va a dar cuenta que esto no se trata de ningún sinceramiento, sino lisa y llanamente, de un saqueo, el intendente se ha posicionado como justificando las medidas, muchas veces no del gobierno nacional, sino de empresas privadas, que son las que se están llevando ingente cantidad de plata de esta ciudad y están afectando, con esa acción, están afectando el consumo, la producción, la cantidad de puestos de trabajo que se van perdiendo. Yo creo que el municipio, si bien no dicta la política económica, se ha posicionado en un lugar entre neutral y cómplice. ¿Qué es lo que hay que debatir? En Junín queda muy poco, estamos en la recta final, hacia las PASO, ¿cuáles son los temas además del económico que hay que poner en debate en la ciudad? Nosotros creemos que hay otras problemáticas que son de orden estrictamente local. Uno que nos parece prioritario es el tema del transporte público. Junín, con 100.000 habitantes residentes y absorbiendo un movimiento que tal vez sea de un 50% más todos los días por gente que hace sus cosas en Junín, no tiene transporte público cuando vemos que en ciudades más chicas o menos extendidas geográficamente, el sistema de transporte público funciona. Nosotros creemos que es solamente por una cuestión de desinterés o de idiosincrasia o de un mito acerca de que el juninense no quiere usar transporte público. A nosotros nos parece vital, nos parece de fundamental importancia que Junín vuelva a tener transporte público. El municipio lo ha anunciado, ¿no?, recientemente. El municipio, a ver, para mí, forma de ver, plantea este tema de una manera que sabe que no va a tener éxito. O sea, si uno plantea el tema del transporte público como plantea una licitación cualquiera, como la posibilidad de que una empresa privada haga un negocio particular, sin que al municipio le cueste un peso, es obvio que estos números no cierran. No cierran, tal vez cierren dentro de un par de años cuando el hábito de tomar el transporte público sea reasumido por los julinenses. Hoy no cierra porque es la puesta en marcha de un sistema que prácticamente va a ser nuevo. Nosotros lo que decimos es que el Estado no tiene que ser solamente eficiente, no tiene que ver cómo obtiene el mayor producto en función de poner la menor cantidad de recursos. Eso es para las empresas privadas. El Estado tiene que ser eficaz, el Estado tiene que resolver problemas. Y Junín tiene un problema muy importante de tránsito, por ejemplo, que produce tremenda cantidad de accidentes de tránsito, y que si uno brinda la posibilidad de transporte público, que eso es la alternativa para poder retirar algunos vehículos de la circulación, porque no todo el mundo quiere ir en su auto particular o en su moto particular a hacer lo que tiene que hacer, pero no le queda otra muchas veces porque no tiene alternativa. Si uno retira esa cantidad de autos excedente en este momento, Mercedes, que tiene un transporte público, por ejemplo, bajaríamos el índice de accidentología. Eso haría que baje el índice de consultas por traumatizados en el hospital. Eso haría que baje el índice de pensionados por discapacidad a partir de un accidente de tránsito. O sea, son muchas las variables a tener en cuenta al momento de implementar una política. El transporte público, Junín, ¿tiene que ser privado, tiene que llegar en manos de empresas o puede ser estatal? Le pregunto porque sé que acaban de presentar un proyecto, ¿no? La Unidad Ciudadana propone que hay que formar una sociedad del Estado. Esto no es la única opción. Es la opción que nosotros, desde una posición de oposición, valga la redundancia, hemos pensado. Si aparece la posibilidad de hacerlo esto en forma privada y con un subsidio estatal, bienvenido sea. Lo que creemos es que si el Estado se retira de la problemática, esto no va a funcionar. Lo que vamos a hacer es volver a decir que queremos transporte público, volver a anunciar el proyecto en una campaña, para después, con la excusa de que a los privados no les interesó, seguir teniendo ausencia de transporte público. Me parece que si el Estado se retira, esto no va a funcionar. Vemos la llegada de obras millonarias, a Junín, algunas muy importantes, como el desagüe norte. ¿Con estas obras alcanza o desde Unidad Ciudadana piensan que hay que ir por más, que falta un rumbo, que falta un modelo de ciudad? Nosotros creemos que la gestión municipal tiene que propender a un modelo de desarrollo. Me parece que la municipalidad que ejecuta obra pública solamente es un modelo perimido ya por los años 90. Hoy por hoy, las ciudades tienen que proponerle un modo de vida al ciudadano, no solamente resolverle el problema del servicio público, particularmente cloaca, gas. Me parece que tiene que ver mucho más. Obviamente que esto es importante y que las obras públicas que se están desarrollando eran muy necesarias. Nosotros las valoramos muchísimo, creemos que bienvenidos sean. Nos parece que si enmarcamos la forma en que llega la obra pública, en medio de qué modelo económico puede resultar hasta deficitario para la ciudad. El último tarifazo eléctrico que se está aplicando en este momento se va a llevar de junín no menos de 150, 200 millones de pesos en el año. Si estamos hablando de que la obra pública está trayendo más o menos 300, 400 millones de pesos, nos damos cuenta de que no soluciona todos los problemas y que es probable que el día de mañana tengamos una ciudad con más cuadras de asfalto, con más cuadras de cloaca, a lo mejor con una mejor ruta a Buenos Aires, pero la gente no va a tener para qué moverse de la casa porque va a tener menos empleos, menos cosas que hacer afuera. A nosotros nos parece que un modelo de achique de la economía con obra pública no nos cierra por ningún lado. Brussone, bueno, ¿cuáles son las expectativas para el domingo? Nosotros en nuestra recorrida lo que recogemos es que hay gente que está reaccionando de un shock. Creo que se votó al gobierno de Cambiemos en los tres niveles, tanto nacional como provincial como local, con una esperanza. Creo que mucha gente se convenció, fue persuadida, sobre todo por esa campaña que hubo entre la primera vuelta y el balotage, donde el discurso cambió bastante, el discurso de la alianza gobernante, donde prácticamente tomaron mucho de nuestra agenda, de lo que era el Frente para la Victoria en ese momento. Y después fue sorprendido por una estafa electoral fenomenal que yo no sé si tiene precedentes en el mundo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de Revolución Productiva y esas cuestiones que por ahí hasta nos toca, por identidad partidaria, no identidad ideológica. Pero yo creo que esto es aún peor. Esta estafa electoral que ha sufrido el ciudadano argentino, bonaerense y culinense en particular, recién ahora le está permitiendo despertar y está buscando la alternativa para volver a organizar su vida. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es la menos incógnita de las opciones disponibles, porque ya sabemos la capacidad de gestión, ya sabemos cuál es el modelo hacia el que propende su propuesta, y creo que nosotros en Junín somos fieles intérpretes de esa propuesta. En ese sentido, nos proponemos en esta instancia como los posibilitadores de ponerle un freno al ajuste, de ponerle un freno a esta expoliación y tratar de empezar a llevar la voz de los vecinos a las instancias de poder. Muchas gracias. Gracias a vos, Franco. Y bueno, aprovechar para pedirle el apoyo a cada uno de los televidentes. Muchísimas gracias. Gracias.